Hacía frío Me guardas el ancla, tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida Supe que a veces tarde hay que dejarse la piel Amanecido, con cuerpo de campo a través De colorío, me caigo y me vuelvo a caer Malherido, me escondo en tu falta, pero algo me falta, no sé Habría ido, me apuntas la falta, tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida Supe que a veces tal vez hay que dejársela bien Más que perderse a medio camino Podría ser, todo seguido, comprueba que todo ha ido bien Hubiera ido, me apuntas la falta, tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés